Diálogos entre igualas Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar Hola, buenas tardes Buen inicio de semana y más buen inicio con Diálogos entre iguanas Un lunes al 100%, 100% actitud Hoy sí traemos nuestra bebida, a gusto, salud, en su comidita ¿Qué tiene ahí en la mesa? A ver, las tortillas calientitas, ¿qué se nos antoja? Tengo ganas de lasaña, ¿quién está comiendo lasaña? Mándanos un pedacito de... Oye, qué rica, ¿qué hemos comido luego en casa de Gilberto? Qué rica está la lasaña, ¿sónde están? Son en Canadá, la prea, un día se hago yo la mía Ah, bueno, no, eso es garantía O sea, hay niveles, dice Ya saben, ya saben, Yadida y yo Sí, claro Me acordaba mucho este fin de semana de hablar sobre... Yadida, Fabiola Nuestros personajes ya saben Sí, cuando tenemos reuniones Ya sabemos que, yo digo, yo llevo los desechables y las bebidas Porque queremos probar las botanas de Fabi Son muy sabrosas, ¿eh? En lugar a que nosotros la consintiéramos Sí, hombre Ahora en su pasado cumple Cocina bien la señora Y el hijo también Soy prófuga del metate porque yo debía haberme... Me hubiera estudiado chef Mejor No, era como... Ay, cocinar ¿Cómo crees? La mala que cocina bien y el sazón rico de la familia Ajá, así le gusta Mis papás salían Y eran muy vagos Y yo me quedaba pues con tres hermanos más chicos Y hacer comida Y hacerles por lo menos huevito Ajá Pero fíjate que de hecho Los cuatro hermanos nos da la cocina Ah, bueno A mi hermano le gusta mucho la parte de asar y todo eso Ajá Y a mi hermano... No siempre toca A mi hermano Víctor le gusta mucho cocinar Él se cocina pues allá solito Pues él se cocina forever Y luego me dice Oye hermanita Pásame la receta de este Que me acordé que mi mamá lo hacía Ajá Y se la pasas Le damos las recetas Le digo No siempre es de familia Acá somos doce Y no todos cocinamos Pero por lo menos de las cinco mujeres Todas cocinan ¿Menos? Cocinan menos No me muero de hambre No me muero de hambre Pero ahorita que sabes lo que te dice Víctor Oye esta receta Me chotean así mal plano en mi familia Porque un día Bueno también verdad Uno Le digo Oye voy a hacer agua de jamaica Ya la remojé Ya le puse el microdín Está desinfectada y lavada ¿Qué sigue? Y mi hermana así como que No la tienes que poner el microdín No la tienes que lavar Pero el caso te queda rico Sí Nomás que no se le pasa el azúcar Oye Pero el caso te queda rico Eso sí Pero es soluble Porque si es así de cafetera Sí Puede pasar No yo probé café en su casa Ay si no le quiero Ay no 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 Esa es otra anécdota Oye tenemos que hacer Ya ves Van a salir Apunten Los temas Los temas de los programas Ahorita no se lo cuente Porque es hora de la comida Exacto No le va a gustar Porque a ella sí le dio Exacto Y más porque Se quedaron a dormir en mi casa Y la iguana Fabi Es muy tempranera Ella desde las cinco Ya está Arriba ¿Nunca llegué a Regina? ¿Regi? ¿Nunca llegué tarde? Es que tenemos hoy público Aplausos a nuestro público Así es Tenemos a mi niña Regi Nunca llegué a tarde Siempre ha sido muy puntada Desde la escuela Pero platicábamos Ahí se enterarán Qué pasó Pero justamente Este Se despierta Y ya sabe que Dónde están Bueno no Mayita ya sabe Dónde están las cosas Yo sí porque voy más seguido Ajá Exacto Pero ella con confianza dijo Yo le busco Yo agarro Aquí hay café Y pues se preparó Ya conocerán la anécdota Pero así es la cosa No se pierda el capítulo Se la intercambiamos por likes Exacto Oye Es que Hemos hecho Buen punto Hemos hecho Este Historietas De las iguanas De que nos conocimos Pero podemos hacer las anécdotas Ya de nuestra edad Adulta Madura Madura ¿Y la del pajarito? Sí La de La otra vez Cuando tu mamá Que tenía el río Ah sí De que te sentaste Sí Ya la cantaste Bueno Van a salir O las que tenemos como compañeras Desde la universidad Las cosas chistos Las que han salido Con el paso De los años Van a salir Sí No faltará Pero bueno Hablando de comida De eso De tradición De comida Familia Al que se le da Al que no se le da He de decir Que nuestra invitada Que nos hace el honor De acompañarnos hoy La conozco Bueno La he visto Por la relación Con su niña Pero A su producto Todo lo conozco Todos 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 Yo me acuerdo Que mi papá Tienen que adivinar De que vamos a hablar No me traigan Exacto Pero de vieja Era así como Darme Era como el lujo De chiquita De chiquita era la única Que yo conocía No, ya había otra Pero no Pero si era así como La competencia De esa que parece Que como perra Pondigas Y que ya que es eso Dura Ya va Pueden ir poniendo abajo Si ya está descubriendo De que vamos a hablar Oye Si se ponía dura ¿Sabes qué pueden hacer? No piense No Yo dije Ya está Ya tienes Pone como si fuera chapopote En los techos Y así ya no Ya no Intermeanizas las loteras Bueno Dando otra pista ¿Qué tiene? Bueno Dando otra pista Cuando se pone dura ¿Puedes aventarla Para defenderte De un cristiano? Pues también Para pegar ratones Se me está ocurriendo La pones en un plástico Y la van a buscar Ándale Ay, ay, ay Como no lo sabemos Se enojó el micrófono Sí Este La El espíritu del programa Que está así bien cómodita Ahora Está muy sentada Es que pesa Además porque luego Como que nos vemos Como tapadas Así, ¿verdad? Me voy a hacer de la de Aquí, mira Tienes razón Así Ahí se ve Dale Fíjate que Como que no sabemos Porque como es una tradición Como no está industrializada Propiamente Yo una vez llevé Bueno, esta no Llevé de regalo No, esta no Hay otras que sí Y pues nunca comenté Que había que refrigerarla después ¿No? Porque pues sí Obviamente afuera Pues sí se le empezó Como Azucarar Y me dijo Oye Y sí Puede ser un mito Porque yo a veces Si la tengo afuera Si yo también la tengo afuera O a lo mejor se le humedeció ¿La dejó abierta o no la cerró bien? Si no te la comes también Es como en todo Como la pasta de dientes Que si no la Le dejan todo ahí batido No estamos echándole tierra a nadie ¿Verdad? Pero eso no cierra Y se pone dura La entrada y todo eso Y en estos productos también Si no limpias Porque es algo Pegostioso Si no limpias bien la entrada No se puede cerrar Y eso puede ayudar A que se le meta Cosita Para que se haga hongo Tengo un sobrino Porque yo sí Llevaba los regalos Como dices Y tengo un sobrino Muy buen regalo Este Pablo Le mando un saludo a Pablo Y entonces Yo les llevaba cajeta Ya dije ¡Ay! ¡Ya la descubrió! ¡Ay, bueno! ¡Me salió de la cajeta! ¡Se le antojó! ¡Se le antojó! ¡Sí, eh! Pues eso lo estamos platicando De la ¡Cajeta! Oiga, ¿no? Es que Me sorprendió Porque aquí Aquí nos hace como un pancito Con la cajeta Pues somos que El bolillito La oblea ¿Por qué no? Y de bolillo de acá De bolillo de acá Pero él Él Mi sobrino Que estaba chiquito Agarraba el frasco Lo abría Y así ¡No! Bueno ¿Cómo crees que me encanta? La cajeta Pero cuando Esos cajetitos Me encantan a mí Los de madera Los cajetes Sí, está lindo Porque ¿Qué están haciendo? No están diciendo Justamente porque Así puedes meter Tu cuchara y tu lengua Y no contaminas Todo el producto Y yo soy así de ¡Ándale! Delicioso Pero con la Con el cajetito A mí también Además sí le da un sabor Diferente Le da un sabor Diferente A la maderita Pues Ajá Sí, sí le da otro sabor A mí me gusta también así Ya sé A ver, así No, mira Que tenga el soporte Aquí en la pata Mejor postre mañanero Los domingos Señores Sí No hay hot cakes Con cajeta Ah, sí Ah, Fabiola es fan De los hot cakes Yo soy fan Aparte Muchas cosas que le puedes poner A los hot cakes Que si la miel Que si Y mermelada De mantequilla Pero con cajeta No, yo soy fan De la soblea Pero sí les conté ¿No? Que cuando tuvimos Aquí a Fósil Que después Abrí un cafecito Ah, sí Creo que no está No, vi la foto Que nos invite Que nos invite A su cafecito Que te servían así El bolillo Partido en dos Con la cajeta en medio No, así como Como el cucurucho de Ah, buenísimo O sea, te veras Cómo no se nos ocurrió Y hay otra anécdota Que le contaron Esa se la contaron Más bien a mi jefe De una persona que vino Y que se llevó Sus cajetas Ajá Y entonces En la fiesta Del niño De su hijo Sacó el bolillo Con cajeta Y el pastel Y adivinen qué gran ¿No? ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué bueno! El pastel Exacto Y aparte es rico En mi casa A su casa Lo que hacen es Te dan Metes la cuchara Y te llevas Como tu paleta De cajeta Y estás Viendo la tele Con tu cucharada De cajeta Y hay marcas Aquí ya en Celaya Que hacen también Gelatina de cajeta Ah, sí Que es buenísima Yo traigo hasta Mezcal De cajeta Hay unos Que se llaman Bueno, les dicen Pedras de monja Son como Donitas Como centros de dona Pero tiene otra Otra vez Como una pasta Shoes Algo así Y les hacen Y las rellinas De cajeta No, no, no No lo he visto En lugar de crema Pastelera Cajeta Los tienes de sabor En la boca Y yo Uno piensa Como eres de aquí Y dices Pues cajeta Es aquí Ya hay Otros lugares Que también la hacen Pero recuerde Es de Celaya No, y aquí ya tenemos El indicador geográfico Protegido Ya no se pueden llamar Otras Más que las de Celaya Y otros cuatro municipios Cajeta de Celaya Claro Entonces Ahí va a ser Cajeta de Celaya Y que ya no quien sea Porque luego Están comprando chiclos A mí me encanta Bueno, me encanta En el sentido De que Estoy siendo irónica De que luego Vas a otro lado De ver Y te dicen Ay, es que la cajeta Y compran una Que está en el súper Que chiclos Claro Ese no es cajeta Yo no le digo Mejcocha Pues sí Es la que te digo Si necesitan Capar una gotera Un cenés Puede ser Y la ponen Hasta para la sola En el zapato Igual es Y sirve Para pegar la sola De los zapatos Y se les ve con el agua En un plástico Captura ratones Y luego la gente Cuando viene a Celaya Y ve la cajeta Ve el color Y dice Así es ese color Claro Por supuesto No, y el sabor Es diferente Definitivo Y quiero que sepan Que voy a ser testiga fiel Puedo firmar Puedo firmar Lo juro Ante la divina A firmar Porque paso diario Por enfrente del establecimiento Y veo como baja La leche En ninguna otra Empresa He visto Que llegue el lechero Y baje sus La leche de chiva A la antigua Ajá A la antigua Porque la leche de baque Y la leche de chiva Huelen diferente Es más que yo voy a salvar Hasta el lechero Para que vean Que si lo conozco Ajá Ahí en vivo Fotos No es feo Lechero No es feo Ajá Le van a mandar No es feo Lechero Aguas Aguas con leche Sí No, no es delicioso Y te sientes ofendida Cuando llegas a una casa Bueno, en algún momento Me tocaba atender Otras ciudades de la república En el trabajo De endenantes Y llego Y pues sabiendo Que ha ido a Celaya Ay, tenemos cajeta Si quieres cajeta Y sacan ello Además Esa no es cajeta Ese, claro Le digo Hecha en San Luis Potosí No es de Celaya No, muchas gracias Pásame el azúcar Mi amor Además Tendrá miel Y eso es lo Lo curioso De los mexicanos Que te llevan a otro lado Y quieren darte Lo que tienes en tu ciudad Y dices Como, ¿por qué querría Venir a otro lado? No, quieren hacer un dupo Un sustituto De lo que tú te tomas ¿Quién no se oye? Yo ¿Yo? Ah, con esta cosa El mío Ah, ya sé Esto está haciéndole ruido Perdón Aquí seguimos las instrucciones De nuestra Yo salimos con el audio Nuestra jefa Porque me baila Vamos a meter La joyería Para que no haga ruido Caríchima de París Caríchima de París Las joyas A esconderlas Gracias Señora productora Estamos En pendientes Te dijo señora Señora Por el señorío De que es acá De doña La jefa Es más chiquita que yo Es como Puede ser mi hija Pero es muy profesional Entonces es El señorío De la jefa La señora productora Sí, con esa Exacto La voz Autonomía Exacto De voz Pero podría ser mi hija Es una pequeñora Oye, hablando de súper Hay que mandarle un saludo A la persona Que nos encontró Que nos encontró A las tres Ay, sí Qué padre Ándale No recuerdo el apellido Juan Manuel Tú fuiste el otro sábado Exacto Y nos encontramos en un Walmart Íbamos nosotros tres Ajá Andábamos de shopping Porque íbamos a celebrar el cumpleaños Son las de la tele Son las de la tele Las tres iguanas juntas Nos sentimos famosas Yo le dije ¿Quieres un autógrafo? No nos estaba saludando Ya paramos el tráfico Por guapas y famosas no Porque caminamos despacio Y agarramos el teléfono Para que no se quede la otra Para no caernos Sí, nos sentimos emocionadas De que nos reconocieron ¿Se acuerdan de patas verdes? Sí Ay, payasa Ay, no Patas verdes Patas verdes Patas verdes no llevaba ¿Quién traía? ¿Era el profesor Memeloski? El profesor Memeloski, sí Era como su pijama Era el profesor Memeloski Todos tenemos algo de Memeloski Sí Pero sí Este señor tan lindo Que nos reconoció Sí, nos saludó Aparte creo que lo conocemos Coincidimos en la secundaria Bueno, yo coincidí con él En la secundaria Aunque no en el mismo salón Mónica iba como con 50 mil En la secundaria Es que era la técnica 3 No era la única Que estaba aquí Sí, saludos O estuviste en la Eti O estuviste en la Pancho Seguramente Bueno, también hablaban Del Margarita Y todos estos Si estuvo en la Pancho Si estuvo en la técnica 3 Si estuvo en el Margarita Mándenos un mensaje Suscríbase Dele click a la campanita También Y es papá de una amiga de mi hijo Bueno, ya vamos a hablar en lleno ¿No? Vámonos a la pausa Pausa, pausa, pausa Voy a por una cucharada de cajeta Porque en el siguiente bloque Bien Con bolillo Ya estamos aquí Es una gran pista Vea Bueno, ya la dijimos Pero que se le antoje Está comiendo Quiere postre Vaya por su cajeta Vaya por su bolillo Vaya por su bolillo Para hablar de ello Con nosotros Silvia Narváez Hola Hola Bienvenida Gracias Dulcemente bienvenida Dulcemente bienvenida Gracias Un gusto Silvia Que nos acompañes Muchas gracias a ustedes Que me invitaron Al contrario Tradición que obliga Dirían por ahí Oye, sí Porque es tradición Y además tú Ya has hecho ahorita Pues toda una carrera Porque quiero decirles Que Silvia está A cargo de la presidencia De los cajeteros Aquí en Cerraio Vámonos O sea, no cualquier cosa No tenemos aquí Cualquier invitado Ya saben En las iguanas Pura calidad Una VIP Exacto VIP Así es Pero, pues por el principio Silvia Porque ¿Cómo ocurrió Que tu familia Empezara a elaborar cajetas? Que es algo que decimos ¿No es una tradición familiar? Pues hace más de 100 años Mis abuelos Fueron los Bueno, no Fueron los que comenzaron Con Con la vencedora Sino que Unas señoritas Venidas de Salvatierra En 1850 y tantos Estamos hablando Por ahí Traían ya esa receta Entonces Como había Revolución Pleitos Y todo eso Y se llevaban A las mujeres Pues a servir A servirles A los hombres A los guerrilleros Se las llevaban Entonces Para evitar eso Ellas se emigraron Aquí a Celaya Las yaquinas Se las llevaban ¿O qué? Pasaban por aquí Pasaban por aquí Ya no sé Pero había más problema Había más problema En 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 otras zonas En otras zonas Y ellas se emigraron Para acá Anteriormente A lo mejor Si estaba muy lejos Ahorita ya lo vemos Muy Cercito Claro Sí a tiro de piedra Pero si los días Caminando Sí Exactamente Entonces Llegaron a vivir Enfrente Donde vivían Mis abuelos Ok Ellas ahorita Sería su casa Donde está Telos Parisina Sí Ajá En la esquina En Benito Juárez Ajá Y la casa de mis abuelos Estaba donde era Bomba Sevima Y ahorita es una casa De artes Ok Sí Entonces mi abuela Vivía ahí Y Y las señoritas En Parisina Se hicieron muy amigas Se conocieron Y todo Y a mi abuela Le gustaba mucho Era Ella De por sí Ella ya hacía Merengues Hacía yemitas Jamoncillo No pues llegó Las señoritas Haciendo Y encontró el hambre Tengo una receta Sí Guau Mira Y entonces ya Mi abuelita les empezó a ayudar Mi abuelo también Y todo Pues ahí Ellas ya estaban muy grandes Ok Y ya este En el diecisiete En mil novecientos diecisiete Mi abuelo les compró su receta Su receta Su fábrica Ajá Y a mi abuela Le dieron ya su pedazo de predio Que es ahí en Manuel Doblado Ajá Era toda esa casa De Juárez Sí Salía Manuel Doblado La casa de Manuel Doblado Eran las caballerizas Antes Sí Cazosas De manzana Ajá Entonces a mi abuela Le tocó ese pedazo Y desde mil novecientos diecisiete Está No En mil novecientos cincuenta y seis Te ayudo Se cambió la vencedora A A Manuel Doblado A Manuel Doblado Guau Sí Yo tengo medio siglo de conocerla ahí Sí Sí Desde que nacimos Y tengo cuenta Ajá No sé cómo Eso es ocho Sí O treinta Sí Vaya Y ya de ahí Pues mis abuelos Ya sacaron Pues el chicloso Los jamoncillos La variedad de que sea La variedad Porque toda la base Es la cajeta Ok La base de los dulces Es la cajeta La cajeta Ya de tu familia Empezaron a hacer todo eso De la envinada y quemada Sí Ya antes Nada más era envinada Vainilla y natural Ok Nada más Y de hecho se comercializaba Más la natural Ajá Mucha gente ya grande Es la que pide pura Ah Pura natural No les gustaba el A mí la quemada Como que me gusta un poquito Pero sí La natural es mi favorita Sí y mucha gente ya empezó Que una envinadita Y todo eso Ya empezaron a sacarlo Demasiado Envinado Es que pillan No hagan eso ¿Por qué? No Nosotros Nosotros hacemos de sabores especiales La de tequila La de mezcal Tequila, mezcal Y café Eso sí Eso sí No, si he probado esas Tendremos que ir a hacer compras Sí No, lo que pasa es que las hago sobre pedido Ah Ok Porque o cuando Que nos tome el pedido de una vez De una de mezcal Y una de mezcal Bueno, es buena idea Sí, el día que gusten Y ya este pues mi mamá se casó y todo Mi papá tenía una relojería Y mi mamá le ayudaba allá Pero ya cuando mis abuelitos empezaron a estar grandes Y todo ya no podían laborar Porque es un trabajo pesado Claro Manual Manual Total, pesado Y este pues era cargar botes de letra Las cubetas Estar pesando el azúcar Los casos tan solo sacados Sí se ha modernizado la producción Pero sigue siendo artesanal Es totalmente artesanal No se ha modernizado La hacemos Bueno, sí Porque antes la hacían con leña Yo le pongo Sí, por ejemplo Por ejemplo O de cargar De cargar el caso A lo mejor ahí tienes algo que lo vierta No, todavía Se sigue cargando Se sigue sacando ¿Cuándo el caso? Ah, pero fuimos ahí a la empresa Regi A principios de año Bueno, fuimos a la fábrica Y son los casos de De cobre De cobre Con unas bases que les ponen para que En la hornilla Ajá, como hornilla Sí, para que esté separada del Lo de abajo El chinguito del caso Y están con palas de madera Mueve y mueve Mira, pura cercajeta Claro Entonces el meneo también sigue siendo manual Sí, manual El meneo El llenado Todo Sí, sí Wow Sus cocinas como originales No sé si sea No, no son las originales Pero son como Bueno No, no son las originales Pero La pata pesanal No hemos Bueno, no hemos querido hacer ningún cambio De eso Sigue siendo la misma receta No tiene conservadores No tiene glucosa Es leche de cabra 100% Azúcar y carbonato Y también muy poca azúcar ¿Por qué? Para esas cosas que Ajá Para que no se Sí, para Se ponen mucho azúcar Cuando luego se hace como piedruda Sí De hecho Se azucara De hecho Este Hay veces que sí se azucara por la falta de glucosa La glucosa es un conservador natural Que hace que se conserve más tiempo la cajeta Pero la pierde calidad Claro Pero cuando se azucara Yo he escuchado por ahí En baño María En baño María ¿Verdad? Y ya vuelve a agarrar la consistencia Sí, en baño María O en el Sí, listo En el micro Es como muy rápido Pero nunca En el micro Para revisarse Sí, en el micro En baño María Y ya se vuelve a hacer cajeta Perfecto Sí Hace rato las estaba escuchando De que se enlama Sí, se enlama Sí, se enlama En cuanto le entra Cualquier cosita de humedad Ah, ok No de humedad Por ejemplo Tenemos la costumbre Y me cuento de que Ay, cajetita El dedo O la cuchara Y la vuelves a Sí, chupa la cuchara Y la vuelves a meter Y ahí ya tiene humedad Y ahí tiene humedad Sí, sí Sí, exacto Sí, este Y eso la contamina Y afuera del refri Bueno, sí tengo la precaución De su boca abierta Dura más en el refrigerador Ah, bueno Sí Será que como decimos Pues es que no dura No Es que si la tienes afuera Ajá Pero digo no dura Porque se acaba Sí, te la acabas toda Son costres que dices Ay, se me toja De 20 litros de leche Nada más salen 4 litros de cajeta Fíjense De 20 litros de leche Solo 4 litros de cajeta 4 litros de cajeta Su color La textura Todo es por medio de la ebullición Ok También para que se vea más De que va evaporando Y se haga esa consistencia Por la evaporación Se va haciendo la consistencia Sí El color y la consistencia Una cajeta nunca va a salir Del mismo color Siempre sale una más morenita Y es lo que dice la gente ¿Por qué una está más pretita que otra? Pues los casos Los casos hacen su función Los hermanos son iguales Los dedos de la mano Exacto Ahí está Sí Y además Con razón Porque volvemos, ¿no? El proceso es así Muy tradicional Sí Entonces, pues Le da las características propias De algo que no es ir industrial Exactamente Sí, que nos lleve Claro El día que gusten Yo los invito a un recorrido Yo les Perfecto Les digo Como se hace Pueden hacer ahí su cajetita de caja También estoy oyendo De los cajetitos Esos son perfectos Cuando vaya a otra ciudad Les puedo hacer un taller Perfecto También para la parte De relaciones públicas Algún invitado que tengamos De otro estado O país Exacto Continente Una bonita Que de verdad Tiene que quedar bien Lo agradecen Porque le voy a regalar ¿Me puedes traer otro? No sé qué les regalarán Que a mí no me gusta Que me den No, pues Cosas que no vienen al caso Tenemos que promover Lo de Sí, cosas que se remunen Sí Sí, de hecho Reciente De mi sobrino Que fue con el ballet folclórico El tecnológico Fueron a bailar a Colombia Y lo que llevaron Fue cajetas De ahí De aquí De contigo Y algunos muñequitos De artesanía Ajá Sí, es que también Les encantaron Hay que darle A la gente Trae una maleta vacía Y lleva los encargos No podemos cortar El orgullo de hacer esto Indicador Si existe eso Que no cualquiera lo tiene Que es algo característico De la ciudad No puede perderse No No, no puede perderse Y aparte si nosotros Los helaguenses Estamos presumiendo Porque ya es parte De nuestra historia Yo tengo 50 años De conocer Donde está la tienda Porque mi papá Nada más aceptaba esto Imagínate la familia Que debe dar continuidad Es el legado Sí Histórico Y gastronómico Y de identidad local Claro Sí, delicioso Como dices Es parte de la identidad O sea, ya son cosas Que no podemos omitir Porque cuentan La historia de una ciudad Cuentan el legado Claro Que han dejado Las familias fundadoras Y luego ya son Pues más de 100 años Nada más Oye, yo alguna vez Somos la tercera generación Nosotros Claro Y me den Qué padre Me dice si me equivoco Alguna vez escuché No lo leí No escuché nada más De que cuando estaba Aquí el ferrocarril Justamente en la época De la revolución Y todo eso Que ya se vendía La cajeta Pero la vendía Justamente en los cajetes Entonces era Te vendían el dulce De leche de cabra Pero en cajete En cajete Entonces de ahí Salía el nombre De la cajeta Por el cajete Por el cajetito Sí, ahí es Hay varias historias Del nombre de la cajeta Derivados al tren Ajá Esa es una del cajete Se derivó el nombre de cajeta Pero también decían Que cuando se batían los niños La jeta De cajeta Porque antes Del dulce de leche Le decían que se había batido La jeta Del cajete Ok Y también ya de ahí Caja Del cajete Ajá Del cajete Salió Que se embarraban La jeta Y puede ser la combinación De caja Y jeta También hay esa historia Oh my god Interesante Que padre Por mi me encanta Te digo La de las obleas Este Extraordinario De por si es un dulce Que nos gusta Pero con las obleas Es delicioso Sí La puedes combinar Con obleas Con fruta Con nieve Este Pan Hot cakes Pan Hot cakes Café Puedes endulzar tu café Ah sí, es cierto En un lugar De las lechitas Esas que te venden Pones un poquito De cajeta De no sé qué Pero Ajá Mejor la cajeta Y hay más leche Puedes hacer Perdón Puedes hacer Este costillitas Barbecue Con cajeta quemada ¿A poco? Ajá Que le dé la parte dulce En lugar del otro Como un gravy Ajá Como un gravy Nada más Este Yo vi uno Pero era un pescado En un restaurante Que ganó un concurso Aquí en Celaya Con cajeta Nada más que nunca Lo he pedido Ajá Yo lo que hemos hecho Son costillitas Barbecue Así Voy a poder En suspenso Sí También También aquí Otra marca Hacen El calicero No El lechón Ah El lechón Es el lechón Ya lo ha probado La productora Que ya nos está mandando Una pausa La señorita productora La señorita Ya me van a decir Ya ya Le di el abrazo Ya Estamos En buenos términos Vámonos Vaya Vamos a comer cajeta Ya queremos abrir el frasco Ya lo queremos abrir Andamos buscando a ver qué Pero como que ya sabemos Que si le metemos humedad Se nos va a echar Claro Todavía no vamos a poder llegar a la casa No va a durar No va a durar No va a durar Exacto Oigan Les recordamos algo Si usted ya ha consumido cajeta O si no Pónganos ahí En nuestras redes sociales Dele click a la campanita Dele like Comparta Y suscríbase Porque eso nos ayuda mucho Para poder conocernos Para poder crecer en este programa Y saber más de lo que a usted les gusta Entonces no lo olvide Y también es importante Parte del objetivo de este programa En su parte social Es destacar Lo valioso que tenemos En nuestro municipio En nuestro estado En nuestro país Compran productos locales Sí Le dan trabajo A mucha gente Y es un producto Donde se puede garantizar Se garantiza La calidad Entonces ¿Cómo vas a comprar local? Vamos a comprar lo que producimos Así que lo bonito que hay en Celaya Hay que cacaquear el huevo ¿Verdad? Y continuamos con la comida Y que nos dé más hambre Y el postre Ya si terminó de comer Piense en su postre Mande al hijo Ya dijimos el domicilio Córrale Dígale Un frasco de envinada De quemada De mercancía Pida Oye Y bueno Por ejemplo Yo recuerdo Cuando estaba en el municipio Luego me pedían Cuando teníamos algún evento Los cajetitos justamente Y iba y decía ¡Cincuenta! Entonces Se vende como por paquetitos Ya te lo puedo A lo mejor Les pones una tarjetita O hay paquetes Para empresas Fíjate que mucha gente Laura la ha utilizado mucho Para fiestas Y ya las personalizo Me llevan las etiquetitas Y ya ¡Ah! Para la mesa de postres Sí, también ponemos mesa de postres Ya también de postres regionales De jamoncillo Natilla Ponemos puro dulce regional Y podemos también ir a sus eventos A hacer la cajeta Y a tu fiesta ¡Ah! ¿A hacerla? Sí, qué bonito Y también es bien bonito Porque si los lleno Pongo las mesas Y lleno de cajetes Y ahí se va llenando calientita Y ya la gente va pasando ¡Wow! ¡Eso es delicioso! ¡Órale! Va pasando En la feria de la cajeta Sí, también lo hemos hecho Porque el año pasado Ustedes ya también se metieron Al récord Guinness Y lo logramos ¡Oh! ¿De qué fue? Presume, presume De la cajeta más grande De Del mundo Del mundo ¿Cuál sería? La bola del agua Porque también eso es algo Travista Pensar que la cajeta Que la bola del agua Sí Ahora en este festival De la cajeta Que va a ser próximamente Del 29 al primero Del 29 de agosto Al primero de septiembre Este La bola De la bola del agua Se va a convertir En bola de cajeta Y se va Ahí Lleven su bolillo Sí Lleven su bolillo Y ya A ver Porque el bolillo De por aquí Es de los mejores Claro Allá donde vivo No encuentro de ese bolillo La verdad Sí Oye Por eso Yo estoy reunido Porque ustedes también Dijeron como que juntos Hacemos fuerza Sí Y ahora ¿Qué fue? ¿Cómo fue el proceso? Platícanos Proceso Este pues Turismo Nos convocó Vamos a hacer Vamos a romper el récord De la cajeta más grande Que en este caso Fue del dulce De leche más grande Del mundo Porque así Lo derivaron Ok Entonces este Nos juntaron A varios cajeteros Aparte de la asociación En la asociación Somos trece Ok Pero también hay más cajeteros Que pues se unieron A Aunque no se había escrito Pero se juntaron Para el récord Fuimos diecinueve cajeteros Los que Participaron Los que participamos Y logramos obtener Dos toneladas Ochocientos cincuenta Y más ¿Cuánta cajetas? No me imagino No ¿Cuánta leche? No Porque si es de veinte A ocho Ajá En proporción Hicimos una cajeta típica Este Porque también tenemos Tres tipos de cajeta Que es la Premium artesanal Que es este Noventa por ciento Leche Diez por ciento azúcar Luego la típica Es setenta por ciento Leche Treinta por ciento Azúcar Y la Económica Que es cincuenta y cincuenta Ah ok Está bien Sí ¿Dónde la pusieron? O sea ¿En qué cajeta? ¿Ah sí? Sí ¿De dónde? ¿De dónde? Sí Padrísimo O sea Ahí cabe ¿Pero de qué tamaño Está como aquí? Sí De diámetro Medía tres metros Sí Y de fondo Como ochenta centímetros Oye Y las cabras Me preocupan Me preocupan Saquen leche ¿Se acabaron? Sí 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 Se utilizó Mucha leche Ahorita no recuerdo No imagínate No imagínate Porque justamente Hagamos el ejercicio Este es un negocio local Y hablamos de una cajeta Pero cuántos intervienen Para este producto Es correcto Realmente Esto es lo que fortalece La economía Sí Desde pues el que ordeña Hasta la chiva La lleva a pasear La lleva a pasear A la chiva El que ordeña Ya el que la lleva La chiva Los que tiene la chiva Sí Ajá Sí o sea que viene todo Una cadena Una cadena Sí Una cadena Oye pero qué orgullo ¿No? Que hayan podido lograr esto Porque pues sí Suena sencillo Suena de sí No lo ganamos Pero pues implica Suena impactante Y mucho trabajo Sí fue mucho trabajo Sí sencillo Pero en equipo O sea que los cajeteros Nos unimos así Padre Estuvo una unión muy bonita Todos cooperamos No hubo un desacuerdo Bueno sí hubo desacuerdos Que sí Yo le meto la cuchara No yo meto la cuchara Pero no muy bien Trabajamos muy muy bien En equipo Me gustó mucho Esa era una de las preguntas Cómo trabajamos Cómo se organizan Cómo trabajan De tal forma En que sigan adelante Siendo competencia Pero competencia Leal Leal Sí ¿Cómo trabajan Esa parte ahí? Ay pues Nos ha costado Mucho trabajo Como deslindarnos De nuestras marcas Para llegar a un Pues a una representación Común Pero sí lo estamos logrando Pues pues Dialogando Este Dando nuestros puntos De vista Cada quien Y respetando Más que nada Respetándonos Porque pues el respeto Es la base de todo Y ahora Después también se metieron Bueno igual Con las autoridades Y todo Para obtener el indicador Geográfico protegido Sí Igual que nos digas Pues algo El proceso Y lo que les ha traído A ustedes Pues la indicación Fue Decían antes Que era denominación De origen Nosotros no pudimos Este Tomar una denominación De origen Porque no Viene de la tierra Eso Una denominación Es lo que provee La tierra Característica En la nave Sí Por ejemplo En la ¿En la ¿En la Flotan o qué? No Que comen Sí decíamos Que lo que come La chiva Pero no Porque debe de ser De un mismo alimento Todas las chivas O de un mismo ato Que fuera toda la cajeta Igual Pero pues no se puede Pero se pudo La indicación Geográfica Protegida Cajeta de Celaya Por su cultura Y su tradición Perfecto Como ya Pues tiene Miles de años Miles de años Este Conociéndose Que la cajeta Es de Celaya Pues ya traemos También Esa tradición De muchos años Así es Y entonces Oye me puse a hacer Desde el cálculo Dices que con 20 litros De leche Son 8 Hicimos una Aproximadamente Ajá Pero con 20 litros Hace 8 8 o 4 4 Si es premium artesanal De 20 litros Salen 4 de cajeta Ok Entonces ya te dice Y de la típica Salen 6 No 8 No Salen como 16 Entre 4 Entonces más o menos Fueron unos 10 mil litros de leche Para el concurso Ajá 10 mil litros de leche Para que mamá Las dos toneladas Me preocupan las chivas Bueno Y que hicieron Con toda esa cajeta La regalamos Si Llevabas tu La regalamos Tu topper Y Vámonos Ok Entonces ya viene Voy a llevar mi topper Para ir por mi cajeta Mis bolillos Y el bolillo Para que vayas a la bola de robar Abrir la Eso sí fue hace un año Me formé Sí Así es Perdón Tenía el dato Y me te interrumpí Para lo de la denominación No, está perfecto Que nos siga ilustrando Hay que aprovechar La indicación Pues ya tuvimos que hacer La indicación Conforme a una receta Las autoridades fueron a ver Tienen que checar Certificio De que sea de leche de cabra Que sea auténtico El proceso Que no lleve químicos Porque es un totalmente artesanal La cajeta de celaya Tiene que ser artesanal En su caso de cobre Con su pala de madera Porque la pala de madera Este cocida Ahí en la cajeta Claro Le da un sabor Le da un sabor Es como el vino Sabe como a los tablones Y por ejemplo Te mencionas De que está La producción es artesanal Es decir Desde que se inició La producción de este dulce Ha mantenido Esa tradición gastronómica También registran La producción Como la elaboración Precisamente de la cajeta O nada más La zona por la cabra Digamos que se le da Denominación A los que la hacen Como tal Nada más Ya el proceso Como tal El dulce O también Tienen Lo digo en palabras A ver si me puedo Dar a entender Patentado El hecho de que Ustedes tienen La patente de celaya O la región Sí Es la indicación El proceso El proceso Si está patentado De nada de que De repente me sale ya Cuando las túnes Y dices Voy a hacer cajeta de celaya No porque No puede ser Ajá Y si lo hacen Con nuestro proceso Que procede Pues yo lo veo Muy difícil Que lo hagan Con ese proceso ¿Por qué? Porque la leche De cabra En primer lugar Es muy escasa Ok Abunda Por ejemplo En Jalisco En Jalisco Hacen cajeta En Chihuahua También hacen cajeta En San Luis Potosí En San Luis Potosí Pero no hay Tanto ganado Caprino Ok Allá hay más ganado Hay más ganado De leche De Más bien de vaca Hay más ganado De vaca Tienen más leche ¿Qué diferencia hay? Esa es un importante ¿Qué diferencia hay Entre la textura Sabor? Si la gente Se le ocurre Hacelo porque No tiene cabras Nos tenemos aquí En Celaya Clase de vaca ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo yo distingo? Ah, sí se distingue Luego, luego ¿Es como esa que decimos Que luego podemos Tapar las goteras? ¿Está muy ligera? No, la leche de cabra Es súper ligera Y sus moléculas De la leche de cabra Son hebritas Por eso Naturalmente Da la hebra Ok Ah, puede hacerse Sí Y las moléculas De la leche de cabra Son redondas Dale Entonces Cuando se hace Cuando se cose la leche La leche de cabra Como su molécula Es hebrita Ajá Ya cuando va agarrando El cuerpo Hace la hebra Y la leche de cabra Cuando se cose No hace hebra La de vaca No, la de vaca No hace hebra Sale como una pastita Como un jamoncillo Como dicen Como medio la nata Sí Ah Pero eso queda para Y tiene más grasa La leche de cabra Tiene muy poca grasa Ah, eso sí sabía Y tiene más proteína Que la de vaca La de vaca Mira qué interesante eso No se me hubiera O sea, cuando los lecheros Los lecheros son muy tramposos Porque revuelven su leche de cabra Con de vaca Y pues nos quieren ver la cara No sale ni cabra ¿Con quién se meten? No, no sale No, no sale Por la misma consistencia Esa combinación Esa combinación El chico Comercializa Sí, pero creo que esa le ponen limón Para cortar la leche Cuajo o limón Ajá O vinagre de manzana Ok Llévatela que haga ahí Una receta que te salga No, el día que gusten Los invito a todos A un recorrido Y hacen su cajetito Su de cajeto Ustedes solitas Lo adornan todo Hacen su chicloso Su jamoncillo Los pongo ahí a trabajar A trabajar Ah, muy bien Pero qué padre Qué divertido, ¿no? También porque es conocer Esta parte Pues que conocíamos Nada más así ¿No? O sea, que no sabíamos Todo eso No me ha tocado Exacto Me ha tocado ver El caso, sí En un evento Como dices Caso que también llevamos así Porque los de Irapuato Nos quisieron apantallar Con las fresas Y entonces tenían fresas De todo tipo Y agua de fresa Y no sé qué Dijimos Ah, pues aquí hay cajeta Y entonces Todo lo pusimos de cajeta Pero no fue directamente En fábrica Sino que fue en el lugar Del evento Y sí me ha tocado ver el caso ¿Pero qué crees que no he ido? Pamba, que se cayera Sí, yo en alguna oportunidad Este Vayan Sí, llegué a mi primo Que le gusta conocer Todo lo de por aquí Ah, ya nos vamos a despedir Bueno, llegamos Y le platiqué Que estaba conociendo Y nos pasaron Para ver Hace ya tiempo Y nos permitieron entrar Con tal para que él viera Cómo era el proceso De hacer la ley Sí, de hecho Toda la gente que llega Y dice Yo quiero conocer Bienvenido Y pasamos ¿Por qué? Pues para que sepa Lo que se están llevando O lo que están comprando Sí, exactamente Pues nos caracteriza Es nuestro sello La cajeta Somos cajeteros Los de su día tenemos 50 en 50 cajetas Y luego salen Así es Es correcto No se le olvide Ya conocemos un poquito más Así es Y pues ya sabe Lo que consume Y que es buen producto Y que no tiene conservadores Y que tiene proteínas Así es que Pues no lo deje pasar De la cena de su casa De su despensa Que forma parte De su despensa Y recomiéndelo Vaya por su bolillo Y nos vemos La próxima semana En Diagos Entre iguanas Gracias 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 a ustedes Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar